Muy bien, ahora sí le damos la bienvenida a Juan Pedro Larraburu, de Tránsito Entre Todos. ¿Cómo estás, Andrea Sánchez? Te saluda. Hola, Andrea. Buenos días. ¿Cómo estás vos? Muy buenos días a toda la audiencia. Y gracias por la presentación. Y en un micro vamos a meter dos temas porque... A ver. Antes de arrancar y sabiendo que estoy acá, tuve dos llamados de ciudadanos hablando del tema de los acoplados y camiones en las calles que están produciendo, entre comillas, ¿no?, accidentes. Y vamos a meter dos temas en uno muy cortitos que tienen que ver, que además ya lo hemos charlado con vos, el tema de los camiones y demás. Sí. Es que nos hacen la reducción de la visibilidad. Bien. Bueno, ¿por dónde querés empezar? Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por la velocidad. Bien. Viste que siempre escuchamos, ponete casco que salva vidas, usa el cinturón que salva vidas. Bien. Bajar la velocidad es lo que más vidas va a salvar también. A todos esos consejos viales que siempre vamos y que es la premisa del Multimedio Seleco de tratar de llevarle a la gente consideraciones para poder ir mejorando esta calidad de vida horrible, calidad de vida vial que tenemos en nuestra ciudad, llena de accidentes, de fallecidos y demás. Bueno, la principal premisa es bajar la velocidad, ¿sí? Y al bajar la velocidad reducimos la posibilidad de tener accidentes y reducimos la capacidad, la posibilidad de que los mismos sean de mayor magnitud. ¿A dónde voy? Vamos a suponer que un peatón es atropellado por un auto a 30 kilómetros por hora. Sí. Tiene solamente un 10% de posibilidad de sufrir una lección mortal. Ahora, si ese mismo peatón lo atropella un auto a 55 kilómetros por hora, mirá lo que te digo, Andrea, 55, menos del máximo permitido por avenida, y sabemos que en nuestras avenidas con onda verde, la velocidad, y me lo decía los otros días un chico que maneja una ambulancia, dice, a veces si agarrás la onda verde se gasta hasta 80 kilómetros por hora. Una locura. Ajá. Si vamos a 55 kilómetros por hora y nos atropella un auto como peatones, tenemos la posibilidad mayor, al 60%, de tener un accidente mortal. Bien, Juan Pedro, recordá, a ver, ¿cuál es la velocidad no recomendada para avenidas y cuál para las calles? Sí, a eso iba, me encanta cuando vos me vas tirando los kits. En las calles es a 40 y en las avenidas a 60, salvo que haya una onda verde, dice la ley que lo permita mayor, pero acá anda en nuestra ciudad, estamos en calle a 60 y en avenida a 40. Bien. Bien. ¿Sí? Bien. En muchos lugares del mundo se ha bajado 10 kilómetros esa velocidad, y al bajarse esa velocidad se ha reducido considerablemente. Sí, ahora te pregunto esto, pero hablas de muchos lugares del mundo, viste que los autos vienen, bueno, cada vez, por supuesto, con mayores cuestiones técnicas que permiten andar mayor velocidad, ¿no? Y en este sentido, ¿también han acompañado el factor seguridad? Digo, el tema de si tengo mayor reacción para acelerar, también tengo mayor capacidad de frenado o no. ¿Cómo lo ven en ese sentido? Mira, el mismo auto puesto en América Latina tiene muchísimas menores, ay, no me sale, tiene muchísima menos seguridad que un auto europeo. Ajá. Sí, le van sacando piezas y le van sacando seguridad para que en Europa tenga más seguridad que el que tiene aquí en América Latina. Eso es una cuestión de costos, de que los países exigimos menos situaciones para poner un auto en la calle. Recordemos que hace ya un montón de años que se viene haciendo lobby para no agregarle piezas al auto para que tenga mayor seguridad y tenga más costos. Así que ese tema es un tema muy lindo que cuando vos quieras, Andrea, lo preparamos para un programa especial. Porque, mirá si seremos ciudadanos de segunda en muchas cosas, el mismo auto en América Latina tiene menos seguridad que en Europa. Sí. Porque tiene que ver que tenemos menos exigentes a la hora de ponerlo en la calle, ¿no? Como país. Seguro, seguro. Eso por un lado y, bueno, también por otro que muchas veces todo lo que es el sistema, ¿no? Cuando uno ve las rutas, las autopistas, bueno, muchas no acompañan tampoco. Para nada. Para nada. Recién estaba mirando el tema de las velocidades en el mundo. Por ejemplo, en Alemania, no me quiero ir por esos lugares porque al final parece que estuviéramos experimentando otra situación. Pero digo, en Alemania uno puede ir a la velocidad que le da su auto. Pero claro, tiene esa autopista de 6, 7 y 8 carriles. Claro. Son circunstancias que no suceden mucho. Lo que pasa acá, en la General Paz y demás, hay tanta aglomeración de autos que a veces no se puede ir tan ligero. Pero digo, en realidad, reducir la velocidad en las rutas nuestras, en las rutas argentinas, rotas, de una sola mano. Imagínate lo que es, Andrea, qué sé yo. Rauch, Tandil, de noche, no está marcada, no la vemos. Pasa que la conocemos, pero después estamos a la buena de Dios. No podemos compararnos en las velocidades que andamos en la Argentina con Europa porque tienen definitivamente otra ruta, otra cinta vial que nosotros estamos a años luz de poder tenerla. Seguramente. Y algunas barreras también como los badenes o los lomos de burros que en realidad muchas veces generan mayores problemas que en realidad soluciones porque el que ya viene con la patita en el acelerador y no le gusta frenar, ahí encuentra una barrera y hasta puede producir un accidente. Absolutamente, Andrea. Nosotros acá tenemos y se ha armado una discusión tremenda sobre los reductores de velocidad que te hacen ir a cero kilómetros en la diagonal del parque porque fue una solución para evitar las motos. Pero está establecido que la señalética, que la visualización de las señales que nosotros debemos tener como conductores de autos son verticales. Ya no va más eso. Y como vos decís, rompes el auto, frenás a cero, hay un montón de circunstancias que tienen que ver con que se reduce bruscamente la velocidad y que generalmente no hay un aviso previo para decir, mirá que dentro de 50 metros o 100 metros la velocidad se va a reducir a cero. No, llegaste al badén y tenés al costadito del badén o al costado del lomo de burro la señalización de que ahí hay un lomo de burro o un badén. Digo, no hay una señalización previa que permita que vos puedas ir reduciendo paulatinamente la velocidad y no llegar, como vos decís, Andrea, llego al badén, llego al lomo de burro y me lo choco. Esa es la realidad. Y freno bruscamente y el que viene atrás en la misma situación, termina chocándome también, que es una situación buenísima a tu apreciación, que sucede y muy seguido en nuestra ciudad. Sí, o lamentablemente no, motos que llevan pasajeros, al no lograr frenar, muchas veces he visto que el pasajero de atrás se descoloca o hasta se cae. La verdad que muchas veces es peligroso. ¿No? Absolutamente, absolutamente peligroso. Bien. Te tiro otro ítem de bajar la velocidad. Dale. Si bajamos 10 kilómetros la velocidad, ¿y a dónde también quiero ir con esto? Y relacionarlo a lo que estamos pasando con el coronavirus, que hay que encontrar una vacuna para salvar vidas, aquí no tiene costo. ¿Por qué no tiene costo? Porque solamente hay que hacer una ley, hacer una ordenanza en bajar la velocidad y a partir de ahí empezar a reducir los accidentes. Si bajamos la velocidad de circulación de todos los autos que tenemos en nuestra ciudad, ¿sí? Hablando localmente. Otro día vamos a charlar de la ruta, pero hablando de los autos que circulan dentro de la ciudad, si bajamos 10 kilómetros la velocidad, vamos a reducir los accidentes en un 20%. Los heridos en un 30% y los muertos, los muertos en un 40%. ¡Qué bárbaro! Con solo bajar 10 kilómetros la velocidad. Y quiero decirte otra cosa, que por ahí la gente cree que bajar la velocidad significa una circunstancia enorme. Decir, uy, cuánto tardo acá en nuestra ciudad, Andrea. Sí. Llegar del centro a Villa Italia, desde el centro al barrio Golf, no son más de 4 minutos de diferencia entre ir despacio e ir ligero. Sí. Una recorrida, Buenos Aires-Mar del Plata, para que grafiquemos todos, por ruta 2, a 120 kilómetros, en el límite del exceso de velocidad, o a 100 kilómetros, a una velocidad en cualquier auto de los que hoy circulan, en donde te permite una maniobrabilidad tranquila, en donde el auto tiene una mejor adherencia al suelo, en donde el conductor tiene muchas mayores posibilidades de esquivar cualquier obstáculo que se le aparezca en la ruta, hay solo 40 minutos de diferencia. Claro. O sea, es una mínima parte de tu vida que te puede estar salvando muchas vidas. No es lo mismo un auto a 120 que se fue a 130 enseguida, que ir a una persona que va a 100 kilómetros por hora. O sea, yo sé, y alguien me va a escuchar y va a decir, a 100 kilómetros por hora en la ruta 2 te pasan por arriba. Bueno, es problema del que te pasa por arriba porque seguramente unos kilómetros más adelante lo vas a encontrar atrás de algo atorado porque el tránsito no lo dejó. En cambio, a 100 mantenemos una velocidad constante y demás, y seguramente vamos a tener un viaje muchísimo, pero muchísimo más placentero. Seguro, seguro. Bajar 10 kilómetros de la velocidad salva vidas, tanto como usar el casco o como usar el cinturón de seguridad. Es una cosa increíble que no necesitamos buscar muchas cosas. La última vez que lo charlamos con Mauricio de Alessandro, que dos por tres coincidimos aquí en Informadísimas, que nos dan el espacio los dos, hablábamos de algún tema de estos que solo son resoluciones que deben sacarse, que son ordenanzas. Seguro, seguro. De, 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 no sé. Y otra cosa en cuanto a lo que estás diciendo de la velocidad, aquí un oyente dice sí, y mil pesos de diferencia también en combustible, ¿no? Porque, bueno, llevas el auto regularmente, ¿no? A una velocidad que hace que, por supuesto, necesite mucho menos. Sí, tal cual, absolutamente. Andrea, y el otro tema que quiero, que ya lo hemos hablado ahí en el piso, muchísimas veces. Hemos hablado la semana pasada de un tema que ya habíamos hablado también, el tema de los perros y los accidentes que provocan, ¿sí? Los perros sueltos. Y en este caso, y es una controversia que lo has podido ver en las redes del multimedia Celeco, la cantidad de comentarios y de discusiones que se han armado, tiene que ver con los acoplados y camiones estacionados en la vía pública, de la cantidad de reducción visual que producen en las esquinas. Entonces, es un tema de larguísima data, que también merece una ordenanza, que en algún momento la charlé con la concejal no sé, pero digo, es un tema recurrente porque se están produciendo la semana pasada, y está accidentes en esquinas, en donde hay este tipo de acoplados o camiones estacionados. Es cierto, y en defensa del camionero no hay lugares para... Claro, específicos para, sí, tal cual. No alcanza el espacio físico que el municipio a veces destina, y también es cierto que hay muchísimas más posibilidades hasta esperar la faraónica obra de la base aérea, la playa de transferencia de camiones. Me parece que hace un montón de años ya hemos presentado varios proyectos en donde hay posibilidades de alojar camiones para que no estén en la vía pública, y recordemos que en la vía pública esos camiones en lugares oscuros y demás han costado vidas en los últimos años en nuestra ciudad. Es un tema recurrente, para que podamos solucionarlo, para mejorar la calidad de vida vial, que en definitiva siempre terminamos en lo mismo. ¿Cómo hacemos para mejorar la calidad de vida vial? Bueno, tomando opciones y determinaciones que tienen que ver con esto, y a partir de este espacio en donde la gente sabe que los martes estoy y me llama, y también como vos siempre me ayudás, digo, no pertenezco al municipio, porque siempre, hoy en la mañana también, dos o tres me llamaron diciendo tal cosa y tal la otra, no pertenecemos al municipio. Lo recordamos a diario, ¿eh? Juan, pertenece al ONG, tránsito entre todos, por supuesto, ha trabajado como muchas ONG, ¿no?, aquí en la ciudad, junto al municipio, cuando lo han convocado, ¿no?, pero bueno, no trabaja para lo que es el municipio, y como siempre dice, cuando puedo dar una mano, bueno, lo hace en escuelas, en distintas instituciones, y bueno, ¿por qué no también con el Estado? Pero bueno, no trabajás para ello. No, digo, me llamaron en buena sintonía hoy, ¿no?, por ahí alguien siempre te llama, hasta incluso el domingo a la tarde, porque sacan tu teléfono y te reclaman en algún camión o un auto mal estacionado, y no tenemos nada que ver con eso, o la semana pasada tuve reclamos por rampas y demás, pero bueno, uno las va volcando, y cada vez que puede charlar con algún concejal, que es con lo que uno puede charlar, le va volcando estas inquietudes de la gente, que se han multiplicado, obviamente, a partir de la llegada de la TV, ¿no? Exactamente. Mira, yo voy a compartir, aprovecho el espacio, tengo aquí para compartir el celular de denuncias de tránsito, que es el 2494-643562, 643562, que muchas veces, bueno, la gente encuentra no solo acoplados, ¿no?, puede ser algún vehículo que lo han abandonado, que también pasa mucho, ¿no?, y que, bueno, está allí, nada, arrumbado, así que, por estas u otras cuestiones, 2494-643562, es el número de denuncias para tránsito. Tal cual. Bueno, y como venimos ya en todo este tiempo, ojalá todas estas cosas que venimos recabando de la gente, que yo estoy convencido de que mucha gente también se las da al municipio, y no ha tenido la respuesta necesaria, porque me parece que es más fácil. También es cierto que cuando estamos en los medios, la gente se aboca a nosotros. Pero bueno, no te quiero robar más tiempo, hoy quería decir dos cosas eso, de bajar la velocidad salvavidas, y sobre todo, también dejar el consejo de que aunque estemos dentro de la ciudad, debemos usar el cinturón de seguridad. Un choque a 30, 40 kilómetros dentro de la ciudad, sin cinturón de seguridad, nos va a golpear de sobremanera, va a aumentar nuestros riesgos de golpe, va a aumentar nuestros riesgos de posibilidades de muerte dentro de la ciudad también, porque también sucede. Entonces, hemos observado, y hoy anduve acá por Villa Italia mirando, hemos dejado de usar nuevamente el cinturón de seguridad. Estamos abocados, ahí vamos a ver si puedo armarle algo a los chicos de gráfica del Multimedios, para poder armar una campaña del cinturón de seguridad, porque me parece que la gente olvida que dentro de la ciudad debemos usar el cinturón de seguridad, porque nos va a ayudar en algún accidente, en algún golpe, y realmente te va a dejar marcada la clavícula, te va a dejar marcada la cinta, como si tuvieras, como cuando vos eras abanderada en el secundario, ¿te acordás, Andrea, que te dejaba la cinta marcada? Sí, nunca fui abanderada, pero sí me doy cuenta gráficamente de lo que estás exponiendo. Y eso es nada a lo que nos podría suceder si tenemos un accidente y no llevamos el cinturón de seguridad. Totalmente, totalmente. Bueno, Juan, te agradecemos mucho, hay muchos mensajes que la gente opina, que la gente va agregando aquí, así que no sé si querés cerrar con algo al final. Sí, bueno, ojalá podamos estar ahí en el piso, tenemos preparados dos o tres acciones para llevarlas adelante en el piso, con el casco, con la visita, pero bueno, son acciones que tienen que ser gráficas o por ahí en la semana ya lo charlamos con los chicos y demás, porque también me parece que si se va a abrir al turismo y vamos a empezar a viajar nuevamente, vamos a tener que tener nuevamente, refrescar un montón de conceptos, pero digo, me interesa mucho, ya lo tenemos armado, el tema de la sisita de los niños en el auto, que muchas veces la ponemos mal, que la usamos al revés, y un montón de situaciones que hacen que nuestro tesoro más preciado, que son nuestros hijos, podamos llevarlo como corresponde a una sisita. Como viene esto, me parece que de aquí a que vuelva al piso va a pasar un largo tiempo, que seguramente vamos a preparar, aunque sea en algún lugar, lo que tiene que ver con la explicación de la sisita, porque me parece que es un momento para volver a usarlo, y porque también he visto, he visto Andrea, que hemos vuelto a usar a los nenes sentaditos, en el asiento de atrás, como si, y vos recién lo decías, muy gráficamente, en una frenada brusca, de un lomo de burro, de un badén, la persona que va atrás, golpea, y mucho a la persona que va adelante, y se producen un montón de acciones, así que, llevar en él en la sisita, yo sé que me van a decir, tiene grises, dónde va, los kilos, la edad, un montón de cosas, la próxima semana, te prometo que vamos a tener bien en claro, quiénes van en la sisita, cómo van en la sisita, cómo van en la sisita del auto, para poder circular como corresponde. Me encantó, bueno, como siempre te acompaña, verdad, la gente de, dos remis. Sí, dos remis, no sé si está la gráfica, cuatro cuarenta y cuatro, veinticuatro, veinticuatro, el remis más económico de la ciudad. Ahí está. Juan Pedro, muchísimas gracias, por supuesto, nos vamos a reencontrar el próximo martes, te deseamos que tengas una buena jornada. A ustedes, Andrea, gracias para todos. Gracias. Juan Pedro Larraburu, de Tránsito Entre Todos, vamos con el cierre. Gracias. 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 Gracias.